El Instituto Nacional de Tecnologías de la Educación y Formación de la Educación del Profesorado, el INTEF del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España. Gracias también a la Universidad de Castilla-La Mancha por acogernos en estas magníficas instalaciones y permitirnos que desarrollemos nuestro congreso hasta mañana a la una. Ojalá yo hubiera tenido en mi colegio en la Salle de San Sebastián la posibilidad de tener una radio escolar. Pero no fue así, eran otros tiempos. Sin embargo, casi 40 años después de oficio en el mundo de la radio, puedo decir y confesarme con vosotros que tenéis delante a uno de los mayores entusiastas de la radio escolar. Y por eso estoy aquí, para aprender de vosotros, para contagiarme de vuestra pasión por la radio escolar, para enriquecerme y reciclarme con vuestras aportaciones y experiencias. Y sobre todo, sobre todo, para apoyaros en vuestro trabajo con los chavales, las chavalas, los niños y las niñas. Así que tenéis delante a un socio estratégico de vuestros sueños de audio. Allá por 2022, tuve la oportunidad también de saludaros a algunos de vosotros en el Congreso Nacional de Radio Escolar de Badajoz, donde Radio Edu fue, junto con la Junta de Extremadura, como no, la anfitriona. Algunos de vosotros os acercasteis muy amables a decirme que había sido una magnífica experiencia, pero que se había quedado corto. Yo espero que tengáis la misma impresión mañana a la una de la tarde, porque siempre, siempre hay que dejar algo para seguir curioseando, para seguir aprendiendo, para seguir intentando hacerlo mejor. Y eso es también lo que voy a intentar, porque ese es el deseo del INTEF, el deseo del Ministerio y desde luego mi objetivo durante estos dos días. Me parece muy importante la posibilidad que nos brinda el Ministerio de reunirnos todos y aprender de todos. Porque seguro que todos, cada uno de vosotros tenéis algo que aportar. Los que hacéis radio en los colegios, en los centros, con la experiencia que vais acumulando. Y los que no lo hacéis, no lo hacéis todavía, seguro que salís por esa puerta deseando hacerla. Tenemos también la posibilidad de conocer, a través de un informe elaborado por el Ministerio y la Fundación COPE, que hoy se presenta, la posibilidad de conocer cuántos centros existen ya en España que trabajan con la radio escolar. Y cuántos, no solamente ya trabajan, sino están interesados en formar parte de ese círculo de radios escolares de toda España. Me parece muy importante y creo que tenemos que aprovechar la oportunidad. Por eso, exigirnos, porque este es el momento y el lugar. Vamos a dar el do de pecho y espero que desde luego salgáis, como digo, por esa puerta con las ansias de hacer radio escolar todavía realimentadas. Y yo creo que ya es el momento de dar comienzo propiamente al Congreso y hacemos lo que se hace al principio. Es dar las gracias, dar las gracias por las instalaciones, por la acogida, por cómo nos sentimos como en casa, todos los profesores que han venido de todas partes de España a compartir estos dos días de trabajo. Así que os voy a pedir el primer aplauso de la mañana para recibir, en este caso, al vicerector de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha César Sánchez Meléndez. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Tengo que ser breve, ¿no?, porque tenía 10 minutos desde las 10 y ya son las 10 y 10, entonces vamos a aligerar. Bienvenidos, enhorabuena, gracias y a vuestra disposición. Ese sería el resumen. Permitidme que lo extienda un poquito más, no mucho más. Las gracias, yo creo que el agradecimiento es la Universidad de Castilla-La Mancha y me explico. Desde hace un tiempo, de la mano del Gobierno regional, nos comprometimos y pusimos como objetivo establecer Cuenca como un destino preferente para la celebración de congresos. Desde hace un año, año y medio aproximadamente, lo estamos consiguiendo. Es el tercer congreso en este mes de septiembre y empezamos las clases, como todos sabéis, hace muy poquito. Así que estas aulas están acogiendo desde ingenieros de teleco, expertos en marco, expertos y apasionados, como decía Borca, de la radio escolar. Él, además, la segunda colaboración con el Ministerio, con el INTEF, así que no quedó tan mal, ¿no? El primer encuentro, aquí estamos para lo que necesitéis. Decía también enhorabuena. Enhorabuena porque hoy la temática ya se ha presentado el primer apasionado y convencido de la radio escolar, pero creo que aquí hay en torno a 250 agradecidos y convencidos de que es un proyecto para potenciar. El mismo consejero seguro lo comentará, lo ha dicho ahí previamente, a los medios de comunicación y nosotros, como universidad, hasta aquí nuestro decano de la Facultad de Comunicación, estamos convencidos que es un proyecto a apoyar. Y en esa línea pueden colaborar, pueden encontrarnos y pueden pedirnos la ayuda, incluso el Ministerio, que estime oportuna. Yo, en lo personal, he tenido la enorme suerte de asistir al nacimiento de una radio escolar en un pueblecito muy pequeño, Carbonera de Guadazón, cerca de la sierra de Cuenca, y estuve como invitado al primer programa. Y yo ver a niños de cuarto la ESO en ese primer programa haciendo de guionistas, de técnicos de sonido, técnicos de imagen porque llevaba vídeo, locutores de radio, ver la ilusión en sus caras, ver el producto cómo quedó y ver tantos perfiles y una formación transversal al mismo tiempo, pues me hizo ver y me hizo convertirme en otro, en el segundo apasionado del día respecto a la radio escolar. No me han invitado más, así que tampoco se ve que he quedado muy bien. Habrá que llamar al director a ver qué pasa. En cualquier caso, enhorabuena a todos los que estáis intentando estableceros, los que lleváis ya tiempo trabajando y a los que todavía están pensando qué hacer, el ánimo, el convencimiento y mi consejo, la Facultad de Comunicación y los expertos, como luego nos dirá José María, es la verdad que os metáis en este proyecto porque une muchas cosas y da muchas satisfacciones. Y solo me queda deciros que estamos en el Auna Magna, la Facultad de Bellas Artes, el campus está a vuestra disposición, la Facultad de Comunicación, Periodismo y Comunicación Visual está muy cerca y también está disponible para los que quieran visitarla, para los que quieran ver sus talleres, hay actividades allí dentro, pero no solo esa facultad, sino todo nuestro campus, que como sabéis, forma parte de una universidad regional, la Universidad de Castilla-La Mancha, que tiene presencia en toda la comunidad autónoma y que hace lo que puede gracias a la ayuda del consejero, al Gobierno regional, entre otros. Así que, a vuestra disposición, os tuteo para lo que estiméis oportuno en este apasionante proyecto que es la Radio Escolara, que le auguro muchos éxitos de futuro y muchas más ediciones. Si queréis repetir, directora general, aquí estaremos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.